Agustina Kmfer, embarazada quien es el padre de la criatura. Se confirmó la versión de que la ex de Jorge Real está esperando su primer hijo. ¿Con quién lo concibió? Los detalles, helada noticias. Tras los insistentes rumores y el anuncio que hizo ayer Rodrigo Lusich en su ciclo de Canal 9, ahora, el portal Ciudad.com confirmó que Agustina Kmfer está embarazada de dos meses. Separada de Jorge Real desde hace un tiempo, todos se preguntan quién es el padre de la criatura. Según afirma Ciudad.com, la respuesta es Agustín Badaraco, un chef argentino radicado en México. Ayer, Rodrigo Lusich había tirado el dato del embarazo de Kmfer en forma de bomba en Confrontados Canal 9. Tenemos la información de que Agustina Kmfer está embarazada. Badaraco, más conocido como El Pelado en su círculo íntimo, lleva nueve años instalado en México. Allí se convirtió en un exitoso empresario gastronómico y es dueño de dos restaurantes y una panadería en el DF. Kmfer conoce a Badaraco desde la adolescencia, ya que crecieron juntos en el barrio de Palermo y nunca perdieron el contacto. De hecho, tuvieron una relación de noviazgo y cuando se terminó, quedaron en buenos términos. Según cuenta Ciudad.com, cuando Agustina y Real le pusieron fin a su relación a fines del 2016, el chef viajó a Buenos Aires y tuvo su reencuentro con la periodista. ¿Y qué reencuentro? Si bien ninguno de los dos protagonistas lo ha confirmado hasta ahora, trascendió que fue la propia Agustina quien le habría contado a Agustín la noticia del embarazo. Desde el círculo íntimo de Badaraco aseguran que el chef está manejando la posibilidad de reinstalarse en el país para vivir de cerca el embarazo de Kmfer. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.